No había forma que hicieran este programa así. El Egipto por fin se completó y las mujeres de la PM nos conquistó. Y este sábado, por primera vez, frente a frente. ¡Mujeres de la PM! ¡Enfrentan! ¡Noche de patas! Ellas y ellos se lo dicen todo. Yo provoqué a toda una generación y tú ellas mi foto en tu habitación. ¿Están preparadas para destruir a estos caballeros? ¡Maravilla peruana! ¡No es lo mismo! Y compite la muerte por un premio que llevará sonrisas a los más necesitados. Y eso es lo que más importa al final de todo. Además conoceremos a otras mujeres como tú que también son de la PM. Una loba como yo, es tapatito como tú. ¡Gracias por elegirnos para hacerte tus sábados full vacilón! ¡Un aplauso para las mujeres de la PM! ¡Mujeres de la PM! Este sábado a las 10 de la noche por América.